¿Y por qué tengo acá en mi mano esto que ven acá? Estas son unas pepas de aguacate. Hay de muchas variedades, ¿cierto? No importa la variedad. Lo que es cierto es que este producto lo pueden buscar ustedes en Google, en Internet, donde quieran. Esto que llamamos pepa de aguacate lo deben de buscar con el nombre de Persea. La Persea es el principio activo que se encontró en la pepa de aguacate y que actualmente venden en las droguerías con unos precios que oscilan entre 180 mil y 200 mil pesos la caja de 20 cápsulas. ¿Y qué dice ahí? Ahí no ponen pepa de aguacate, ponen Persea. Y como ustedes no saben qué es la Persea, pues es la pepa de aguacate. Las propiedades farmacológicas de estas son muchísimas. En la actualidad, utilizado en reumatología. También para el dolor. En cardiología, como cardiotónico. Cuba ha hecho unos estudios maravillosos con la pepa de aguacate Persea como flebotónico, es decir, para el dolor de pierna por las várices. Hemos visto resultados en baños de asiento para las personas con problemas de hemorroides y fisuras anales. Pero ver los resultados con laboratorio en personas que toman el agua de pepa de aguacate para colesterol y triglicérido e hígado graso es asombroso. ¿Cómo lo vamos a preparar? Las pepas deben de estar secas. Si por casualidad alguna de estas se brotó con su raicita, siémbrenla. Porque alguien sembró el aguacate que hoy se comieron sin saber quién se lo iba a comer y fue usted. Y dejar una pepita de aguacate que vuelva y nazca y pueda dar frutos para otro es una bendición, es un legado. Esta ya tiene su brote, lo que llamamos un germinado. Y simplemente se le quita la cascarita de afuera y se siembra. Nacerá otro árbol. Ahora, las pepas se deben de poner a secar por lo menos en la cocina durante unos 4 o 5 días. Ya seca, van a tener un rallador y cómo hacer el medicamento. Entonces, vamos a rallarlo. La pepa de aguacate, entre más se quita esté mejor, tiene más principio activo. Mientras tanto, tienen por una pepa un litro con agua, la tienen calentando. Estas son unas ollas que yo refiero mucho, que utilicen ollas de acero. Estas tienen termómetro. Entonces, ustedes tienen el agüita hirviendo. Ya había hervido, pero la voy a poner a calentar. Esto raya muy fácil porque la gente dice, ¡ay, la pepa como es de dura! No, esto es más suave que el coco, inclusive. La rayan bien. Bien, aquí estamos haciendo un medicamento. ¿Cómo hacer de la cocina una farmacia? Quien nos hizo jurar el famoso juramento hipocrático, valga la redundancia, fue Hipócrates. Y él decía, que tu comida sea tu medicina. Pero en las facultades de medicina no entienden y lo mandan a uno a la droguería. Vuelvo y repito todas las propiedades que tiene. Tenemos rallada la pepa de aguacate. Y simplemente la van a poner a cocinar. Que hierva un ratico, preferiblemente con la olla tapada. Para que no se evapore, para que no se pierda tanto componente. En rallada, aquí estamos haciendo un medicamento para colesterol, para hipertensión, para hígado graso, para triglicéridos. Para el control del peso, para los problemas vasculares. Estamos haciendo un medicamento para el dolor. Busquen, por favor, en todas las redes. Se van a asombrar de ver los costos. Cualquier pepa sirve. Esta es de una pepa, de un aguacate, esas sirve. Todas tienen su componente. Se deja hervir, por lo menos unos tres o cuatro minuticos. Y se deja tapada. Para que vuelva a una temperatura que puedan estar tomando. Tres, cuatro pocillos al día. Si tienen hemorroides o fisuras anales o prurito anal o problema en el piso pélvico. Pues hacen dos pepas en dos litros y en una vasija grande donde quepan sentados baños de asiento. El ripio, el rayado, no lo desperdician. Lo van a utilizar en las piernas para el dolor. O en las rodillas, o donde tengan dolor, donde tengan inflamación. O lo utilizan de abono. Pero no lo vayan a desperdiciar. Porque esto, que seguramente no costó sino lo que costaba el aguacate. Que lo disfrutaron con todas sus propiedades maravillosas que tienen. Nos dan ese maravilloso medicamento que ama Persea. Con ese, Persea. Y allí, ustedes verán resultados maravillosos. Vamos a estas notas saludables. Gracias. Gracias. Gracias.